que ya lo tenemos, está enganchado. No, es un amigo, no. Es un amigo, es un hermano. Que pase y listo. Le damos la bienvenida, lo recibimos con un aplauso a Héctor Santos. Héctor, bienvenido. Hola, querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Y bueno, encantado de conocerte, aunque sea por acá, a vos, Norabrioso, que realmente te felicito por toda tu carrera y tu trayectoria. Y bueno, aquí estamos en el aire. Gracias, Héctor, un placer. Gracias por este rato con nosotros. Lo que te quieren los chicos. Acá está Oscar, está Santi Prado, que siempre hablan de vos y querían que estuvieras en el programa. Yo también quería conocerte. Así que es una alegría, ¿no es cierto? Ya tenerlo finalmente a Héctor. Llegó el día. Hay mucha gente en el muro que dice queremos verlos a todos, pero no es sencillo. Esto es... De a poquito, de a poquito vamos. De a poquito vamos. Es lento, es lento. Acá estábamos viendo en qué momento vos ingresás a Música en Libertad y Santi contaba que primero estuvo Santi, después venís vos, después vení Oscarcito. ¿Cómo fue? ¿Te acordás cómo fue el ingreso? ¿Cómo llegás a Música en Libertad? Contanos. Sí, sí. Sí, sí. Esperá que no te escuché bien, como me decías. No, ¿cómo llegaste a Música en Libertad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la historia de ingreso a Música? Mirá, es una historia un poco... Disculpenme, pero estoy con un resfrío impresionante, alérgico, que es insoportable. Está como yo, Héctor. Sí, estás como Oscar. Oscar está igual. Estoy igual. ¿Vos estás igual? Igual. Le viste, la edad no viene sola. Mirá. Igual. No, mirá, por eso Santi está impecable. ¿Querés algo de lo mío? No, ¿no? No, no, no. Bueno, mirá, Nora, la cosa es así. Yo, bueno, siempre me gustaba tocar la guitarra y cantar y todo eso. Y yo tenía una chica amiga que trabajaba en Canal 9. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, yo siempre decía, Liliana, el día que vos puedas saber de alguien que quiera, necesite alguien que cante o algo, avísame que yo voy encantado. Bueno, sí, sí, así quedamos. Bueno, la cosa es que un día me llama y me dice, Héctor, mirá, están haciendo un programa de que van a ser mímica en el programa y, bueno, me gustaría que vos te presentes en el canal porque yo conozco al productor y es posible que puedas entrar. Claro. Yo me quería morir porque le dije, mirá, Liliana, le dije, disculpame, disculpame, yo voy a hacer cualquier cosa, no tengo problema. Pero la verdad que, viste, a mí me gusta cantar y ir a ser mímica a un programa no, me parece que... Además con la voz que tiene Héctor, sí, tenés una voz divina. Bueno, pero está bien, pero una manera de empezar, viste, hay que hacerse conocer. Claro, pero yo dije, si hago mímica, después me van a ver cantando y la verdad que tal vez me equivoqué, pero bueno, dije, no, seguro me equivoqué porque después el éxito del programa fue impresionante. Sí, sí. Pero, bueno, le dije que no, le dije que no. Bueno, pasó el tiempo, yo miraba el programa todos los días, yo trabajaba con mi papá en el taller con los tubos de neón, que, ¿cómo es? Lo iba a ver, dejaba de trabajar y me iba a ver el programa al fondo donde teníamos la... Es que la música me parece que la tenía en la sangre, Héctor, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, yo de chiquito cantaba. Claro. Y bueno, entonces lo iba a ver, lo iba a ver y bueno, pasó el tiempo, el éxito tremendo de Música Libertad fue impresionante y veo que graban Cristian y primeramente Raúl y Cristian. Te podés imaginar que yo me quería morir. Raúl Padovani y Cristian Andrade. Cristian Andrade, claro. Yo me quería morir porque digo, ¿cómo puede ser que no quise entrar a este programa? Empiezan a grabar discos, o sea, porque los chicos, los que tenían, los que cantaban y demás, empiezan a hacer su carrera musical. obvio. Claro. ¿Cómo, cómo? Que es verdad que empiezan tanto Padovani como Andrade empiezan a grabar ya sus canciones. Claro. Claro, empiezan a grabar y yo que me había quedado afuera me quería morir porque digo, ¿cómo no entré a este programa que a lo mejor me hubiese ido bien y hubiese grabado también? Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te imaginás que la llamé de nuevo a mi amiga? Liliana, voy para allá, dijo. Prepará los fideos, Lili. Ya salgo para allá. Ya salgo para allá. De arrepentido se sirve el diablo, Héctor. No, pero lo hizo, ¿viste? Está bien. Pero le costó. Le costó porque se animó. Se perdió. Bueno. Y sí, mirá, le dije, disculpame, Liliana, yo te dije de este programa no entrar y todo, y ahora la verdad que me quiero morir. Vos mirá, los muchachos están grabando y la gente acepta de que de repente, porque lo hicieron con mucho éxito, acepta que de repente te vean bien haciendo mímica y que de repente graves. Claro. Que era lo que yo pensaba que no iba a pasar. Claro, claro. ¿Viste? Bueno, y me dice, qué lástima, y la verdad que sí, me dice, mirá, ahora yo, ahora no necesitan gente, pero si yo en cuanto sepa que van a hacer un cambio, te aviso urgente, le digo, bueno, ojalá, ojalá se pueda. Bueno, pasó el tiempo, pasaron un par de meses y me llama por teléfono y me dice, Héctor, mirá, hablé con el productor de Música en Libertad y están necesitando hacer un cambio. Bueno, tuve una suerte bárbara porque era un programa donde querían entrar todos. ¿Quién se había ido en ese momento? Esta es la mía. No, no me acuerdo, era todo muy volátil. Sí, sí, si no, digo, ¿quién se habría ido en ese momento? No, no, nadie, nadie, quería ser gente, poner una persona más. Claro, querían a alguien más. Claro. Y, y bueno, yo te imaginás que me quería morir. Me fui para, me dice, mirá, tenés que estar mañana a las dos de la tarde. Corriendo. Sí, y te va a ver el productor David Reisman y bueno, va a elegir, a ver si le buscás o no. Bueno, me fui con la guitarra al canal y bueno, entré, el productor me miró y me dijo, bueno, vos sos Héctor que me dijo Liliana. Sí, era muy difícil entrar porque, viste, todos los actores, todo el mundo quería centrar a los hijos y todo, o sea, que no tomaban a cualquier persona, ¿viste? Yo tenía mucho éxito el programa, ya estaba muy instalado también, ¿no? Total, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, él me hizo pasar a su oficina, yo iba a bailar en ese momento a Citadela, siempre, y lo veía mucho a Leonardo Simons todos los domingos y hablaba con él, a quien me saludaba porque me conocía de ir a bailar ahí, nada más. Ah. Y bueno, entonces, me hace cantar con la guitarra, me dice, muy bien, bueno, escúchame, venite el miércoles que te vamos a tomar una prueba, te vamos a ver cómo das en cámara y bueno, y vemos qué decidimos. Claro. Bueno, me fui a mi casa, ¿te imaginas con qué nervios? Y bueno, fui el miércoles al canal, ah, sí, fui el miércoles al canal y bueno, me hicieron bailar, los muchachos se prestaron, bueno, después de que me hicieron bailar me hicieron, me dijeron, ahora vas a grabar otro programa más y yo no tenía ropa, pero todos los muchachos, todos, la verdad, se portaron magníficamente, me prestaron la ropa para grabar, ¿viste? Porque tenían cinco programas que se grababan. porque grababan, contaban, ¿no? grababan todos, un día grababan todos los programas. Sí, después empezamos martes y jueves, ¿te acordás Héctor? Sí, sí, cómo no, y en un día se grababan cinco programas, todos los muchachos me prestaron ropa, les fui cambiando. comunitarios todos, sí, sí, no había competencia, había... Era un grupete bueno. Sí, comunidad. Con onda, era un grupete con onda. Sí, sí. Te digo que fue maravilloso y además muy cómico porque te voy a contar, les voy a contar, ¿va? Resulta de que, bueno, salgo, grabo los cinco programas, sí, yo llego a mi casa y me... No, no, pero te quiero contar algo anteriormente. Yo le pregunto a Leonardo Simons en Citadela, le digo, escúchame, yo fui a dar una prueba al canal, ¿no sabés qué pasa? Dice, no, no, no sé nada, no sé nada. Y después fui y le pregunté, mirá, mirá que yo fui, hablé con David Raimann y bueno, me dijo de que me iba a llamar para tomar una prueba y dice, ah, vos sos el que te tomaron la prueba y le digo, sí. Mirá, o sea, habían hablado de vos. Claro. Me dijo, pero entrás seguro, flaco, entrás seguro. Qué bueno. Uy, me quería morir. Me dice, mirá, David Raimann me dijo, encontré un muchacho, vino un pibe acá, que tiene la cara de Cristian Andrade, el ángel y la dulzura de Raúl Padovani y la simpatía de Tito Bacaro. Te imaginá que no tenía nada mío. La hermoso, no, la verdad, esto de vos sos muy talentoso la verdad que después, bueno, grabaste muchos temas, armaste tu música también, después vamos a escuchar algunos de tus temas y tus canciones, pero realmente sabían de qué se trataba porque muy angelado, o sea, realmente muy angelado. aparte con Héctor es una cosa muy linda salir a cenar, compartir, porque la verdad que es un tipo tan alegre, días de encontrarnos a las nueve y media de la noche y terminar a las seis de la mañana, porque de las cuatro o de las tres, no, no para, no para, arranca y no para. Arranca y no para, me contaron que contabas buenos chistes, así que después quiero que me cuentes. Bueno, entonces llegamos a este momento que hicimos en Citadera, te dice, seguro entras, seguro, seguro. Bueno, entonces, me llaman por teléfono del canal y me dicen que vaya, ahí, así fue, no me acordaba bien, que vaya a hacer la prueba, que fue ahí donde los muchachos me prestaron la ropa y bailé los cinco programas. Y ahí ya para siempre se quedó, claro. Claro, terminé, terminé más o menos a las cuatro de la tarde, llego a mi casa y me veo por televisión y mi viejo y yo no lo podía creer. Pero yo para colmo tenía un perro inteligentísimo, un perro callejero que se llamaba, lo habíamos puesto de nombre Fernández. Sí, Fernández. ¿No? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Fernández. Bueno, y yo estaba mirándome en la cocina y Fernández miraba el televisor, me daba vuelta y me miraba a mí. Miraba el televisor y me miraba a mí. Pero re inteligente Fernández. re inteligente. Qué bárbaro. Re inteligente. Y bueno, y la verdad que bueno, entré con mucha suerte, me fue muy bien y quedé en el programa. Así fue Nora. Qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo y bueno, todo lo que pasó, ¿no? Los amigos y la oportunidad también de hacer tu propia música, de cantar. Sí, fue un gran amigo, un gran amigo, la verdad que es el día de hoy que somos muy buenos amigos y bueno, la verdad que yo lo quiero mucho a Héctor. Tenemos un diálogo así, este, semanal y aparte, bueno, parte de la familia de él fue muy amiga de un tío y una tía mío que vivían a la vuelta y el diálogo era muy continuo, o sea, tanto con la mamá y con el papá de Héctor y con el hermano que bailó en música en libertad infantil. Ah, también, tu hermano? Claro. Sergio. Sergio. Sergio, que lo conducía Liliana Aquino en ese momento. Mira, Lili que tuve... Bailó en música en libertad infantil. Claro. Acá estoy viendo alguna de las canciones, hay un grandes éxitos tuyo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? Quería terminarte de contar después, bueno, porque yo después grabé más o menos unos 20 temas. Claro. Y después me retiré, me retiré porque es como que a mí me agarró la fama muy de golpe, fue una cosa que en tres días ¿Cuántos años tenías? Me conocí el país, yo no digo de ser tan famoso, pero sí que de golpe tres semanas, para golmo que yo tenía un corte de pelo muy especial. Claro. Iba a comprar cigarrillos a un kiosco, a una cuadra y de la avenida Juan B. Justo me saludaban los coches, una cosa de loco, que la verdad me afectó un poco, es como que me saturó que me conozcan tanto, 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 y tan de golpe, ¿me entendés? Claro, mucho, o sea, una gran exposición, es cierto, y eras muy particular, ¿no? Con un pelo así como, ¿tenías flequillo? ¿O era como un flequillo pelo largo? Claro, muy flaquito. Ah, sí, sí, muy personal. Príncipe a valiente. Claro. Sí, vos calculás que hay gente que intenta en una carrera de historia. Estamos viendo una foto para la gente que nos está viendo por Ecomedios en vivo, en YouTube, estamos viendo una foto tuya, sí, muy fachero, muy fachero siempre. Ahora, antes y después, mira, sigue siendo fachero y sigue con el flequillo. Sí, todavía, sí. Y sigo con el flequillo. Seguí con el flequillo, muy bien, muy bien, me encanta, Héctor. Entonces vos decís... Te digo la verdad, yo, si en ese momento a mí se me llevaba a caer el pelo, porque Padovani es lindo y le queda bien. Lo vi el otro día, Padovani, está perfecto Padovani, sí, sí, está muy bien. Está perfecto. Sí. Padovani le queda bien porque es lindo de cara, yo si me llegaba a quedar pelado en ese momento me tenía que ir del país. Es que el pelo era todo en ese momento. O te comprabas una peluca, Héctor. Sí, sí, pero el pelo era todo. El pelo era todo. Y te comento así rapidito, Nora. Sí. Y bueno, entonces en un momento yo estaba con el tema del neón que siempre me gustó mucho y bueno, llegó un momento que tenía que decidirme por una de las dos cosas porque no podía hacer las dos cosas. Claro. Y entonces, bueno. O trabajo con papá o sigo con la guitarrita. Sigo con la guitarrita. Además, había en un momento es cierto que había una mirada un poco peyorativa con respecto a la música, ¿no? ¿Viste? Ay, con la guitarrita. Mirá, la guitarrita eran re famosos ustedes, pero bueno, pasaba en las nuevas generaciones. No me cuentes más, Héctor, espera. Vamos a escucharte cantar. Sí. Bueno. Vamos a escucharte cantar. ¿Esta cuál es? Presenta la voz. ¿Te acordás? Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan. Al que dice que tu amor no me interesa. Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan. Si tu amor se me ha subido a la cabeza. Héctor Santos, que lo traigan. A ver, te escuchamos un poquito, disfrutemos de tu música. Al que dice que tu amor no me interesa. Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan. Si tu amor se me ha subido a la cabeza. Que lo traigan, que lo espero y me digan de ti. Que yo guardo muchas cosas que le tengo que decir. Que lo traigan y se atreva a contarme sin temor que lo nuestro hoy no tiene una razón. Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan. Al que dice que tu amor no me interesa. Que vozarrón, por favor. Si, si, que linda voz. Que lo traigan, que lo traigan. ¿Te acordás de esta canción? ¿Cómo fue cuando lo grabaste? ¿Esa canción? Si. La grabé después de dos años de que yo me había retirado de la música en libertad. Ah, mirá. La que yo grabé, la que grabé en música en libertad fue El sol en tus cabellos. Ah. Es una canción que decía El sol te ilumina mientras tú caminas y yo te sigo atrás. No apures el paso que si no me atraso no te puedo alcanzar. Esa fue la primera canción que grabé. Qué bueno. Qué bueno. No, está perfecto, está perfecto. Me encanta, me encanta. Esa es la primera canción que cantás ahí y después te dicen, bueno, a grabar. Music Hall era el sello. Sí, sí. Después grabé Amor a Medias una que decía Así será, será, no nos veremos más así será. Después grabé estando en música en libertad, ¿no? Sí. No sé, no sé, no sé, no sé. Era una canción que decía no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco. Yo te lo canto un poquito para que lo identifique. A ver, ¿esta? ¿Cuál es? Ah, ¿esta? ¿Esta es cuando estabas en música en libertad? Esta es la primera, sí. Esta fue un éxito. Un éxito. Un éxito, totalmente. Acá Santi me contaba acerca de los instrumentos, los vientos, ¿cómo era eso de los vientos, los instrumentos en la música de Héctor Santos? Que Héctor tenía una característica que no era muy usual. Sí. Bueno, por eso era una característica que utilizaba vientos, o sea, trompetas, saxo en sus temas. Sí. No era, no era, fíjate que... No era común. No, no era común. No, no era común. La mayoría de los músicos, Sandro, ¿qué viento le... No, tenés razón. Palito Ortega, alguno que otro. No sé, Héctor, ¿estoy equivocado? ¿Estoy... ¿Está en lo cierto? Sandro, tenés razón. Tenés razón, sí, a mí me gustaron mucho los instrumentos de viento, siempre, y trataba de poner en los temas muchos de ellos. Fabio no tenía viento, Sergio, es raro, no hay. ¿Y por qué los vientos? ¿Por qué elegías los vientos? ¿Porque venían de una inspiración de afuera, de la música, te gustaban? ¿Por qué? No, porque tenés que soplar. Ya empezaste con los chistes. Empezó, empezó el humor. Empezó el humor. No, contame un poquito de Palito también, porque me dicen acá que también hay como una admiración con respecto a Palito. Sí, para mí Palito Ortega es uno de los mejores compositores del mundo. Mirá lo que te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. De toda su trayectoria es impresionante. Y bueno, yo tuve la suerte que me hizo unos temas, pero lamentablemente no voy a contar el por qué, pero no los pude grabar. No. No los pude grabar. Y aparte, la humildad de ese tipo es increíble. Se portó también conmigo, que como yo no me lo dejaron grabar, me dijo, venite el otro día que te hago tres temas más. Y bueno, es verdad, me contaste. Me hizo tres temas más. Me acuerdo. Y tampoco me lo dejaron grabar. Qué mal, porque estaba en otra discográfica, sería otro sello. Qué palito, Sí, algo de eso había. Sí, porque a veces estás en una, no podés la otra, esas cosas. Yo estaba en otra discográfica y ahí fue el tema. Ahí es el problema, claro. Y bueno, y después me dijo, venite de nuevo, y cuando, yo cuando se portó tan bien conmigo, yo le regalé una corbata, ¿viste? Sí. Entonces cuando me dijo, venite el otro día, a los dos o tres días, venite de nuevo, fui a la oficina, y estaba hablando con él en el escritorio, todo bien, estaba mostrando los temas, no me decís nada. Le digo, ¿qué? Me puse tu corbata. Ah, mirá. Le había puesto mi corbata. Así que fíjate, la humildad de él, ¿no? La humildad. Este hombre de tener miles de corbatas, se fue poner justo la que le regalé yo. Son grandes. Y bueno, son grandes. Son grandes. Ahí se marca lo que es, lo que es un grande. Y claro, y aparte la forma de, la forma de hacer éxitos de él es impresionante. Uno detrás de otro. El otro día, estuvimos con Raúl Padovani, que seguramente también va a estar acá con nosotros, en la presentación del auditorio de Héctor Caballero, en la UADE. Y estaba convocado, entre la gente que estaba, también estaba Palito. Sí. Sí, sí. Es un, o sea, se puso a cantar, todo el mundo se para, baila, claro. No hay edades, viste, no importa, si habían chicos, chicos jóvenes, que quizás no tenían la cultura de verlo a Palito, pero todos bailaron, todos cantaron, todos conocen sus canciones, es cierto. Obvio, obvio. Es cierto, Héctor, lo que decís. Acá tengo otra canción, a ver, esta de, es del 72, Ay, Déjame que te quiera. ¿Esa es de Música en Libertad o post Música en Libertad? Verano, ahí Déjame que te quiera. Déjame que te quiera. Sí. Sí, es de Música en Libertad. Esa es de Música en Libertad. Era una canción que la cantaban Sam y Dan. A ver si la tenemos por ahí, vamos a ponerla. Un dúo. Un dúo. A ver, claro, porque vos hacías muchos covers también, ¿no? No, no. A evaluarte, mira, mira, acá dice Norma, esperate, miles de mensajes, no estaba leyendo esto. Norma, Armeni, besos, un placer Héctor, qué alegría escucharte, qué alegría que estés. Baluarte de Mel, Héctor Santos, las chicas te adoramos, Dina dice, un beso enorme. Muchas gracias. Bueno, un montón de mensajes hay, en el chat de Ecomedios, se pueden sumar en YouTube, Ecomedios en vivo, o en directo, y así, no se escuchan y nos ven. Pero un montón, un montón de mensajes. Muchísimas gracias. Sí, sí, hay miles de saludos. Escuchamos un poquito y ahora me contás listo. Ah, no lo tenemos ese. Ah, pensé, no, pero por eso, por eso me animé. Sí, este que dice acá, el que, no, yo digo el que está acá, ¿eh? No está, está acá, pero no está ahí. Ok, perfecto, no pasa nada. ¿Tenemos alguno? Me vas diciendo el nombre, no tengo ningún problema. Dale, a ver si lo que haya me van diciendo. Este Héctor, hay un pequeño bache, ¿no? Un chiste cortito. Héctor. Silvia dice, espera un minutito, inolvidable el sol de tus cabellos, cuántos recuerdos, Héctor, qué lindo escuchar todos estos temas, una alegría que estés. No, no, la gente, todos los meleros, fascinados, fascinados. Bueno, acá tenemos esto del chiste, por favor, porque sin un chiste no te vas de acá, ¿eh? ¿Un chiste? Un chiste, dicen que sos buenísimo contando chistes, no sé. Ay, me agarraste desprevenido. Otro día nos cuenta el chiste, chicos, sí, no sé por qué. Bueno, uno que viene un poco al caso, ¿no? A ver. Resulta que un amigo se encuentra con otro y le dice, chica, ¿a vos te parece? No lo puedo creer, hijo, ayer salí a la calle y en 10 minutos, entre pitos y flautas, me gasté 30, mil mangos. Dicen, ¿pero qué compraste? 15 mil de pitos y 15 mil de flautas. Claro, me imagino, así son las 6 de la mañana y sigue con los chistes, chistes, chistes toda la noche. Lo iba a buscar para grabar y lo iba a buscar. Vos lo ibas a buscar, ¿no? Lo iba a buscar, sí, y él me llevaba, yo me quedaba, cuando grababa en la casa de mi abuela, que quedaba exactamente a 20 cuadras de la casa de él. Sí. Y lo iba a buscar, encima que me recibía el loro, porque tenía un loro que era un fenómeno. Ah, ¿tenías un loro, Héctor? Sí, sí, sí. ¿Cantaba con vos el loro o no? Cantaba, cantaba. Me imagino, ¿viste que los loros te invitan? Cantaba y las cosas que decía. Irreproducible. Terrible, terrible. ¿Te acordás? Entonces te ibas a buscar, lo pasabas a buscar temprano a Héctor. Y sí, íbamos 7 menos cuarto, teníamos que estar 8 menos 10 en el canal. Sí. Maquillarnos, cambiarnos y ir al piso. Y la verdad que me contaba chistes desde las 7 que me acuerdo que yo llegaba. ¿Pero 7 de la mañana? Sí. ¿Estabas con los chistes ya? sí, arrancamos. Qué locura. Bueno, y empezamos con el tingui tingui, la musiquita. ¿Qué decía tu papá, tu familia, tus hermanos? No querían saber nada de la música. Hijo, dedícate a la fábrica. No, no, mis viejos estaban enloquecidos, estaban enloquecidos. Yo, yo mismo lo decidí, porque, viste, el tema del neón, es un, vos no te olvides que, bueno, el arte, es un arte. Es un arte, sí. Y además explotó en un momento que, explotó. Sí, explotó. O sea, la verdad que había muchas cosas, sí, sí, todo era neón. Claro, y nosotros, bueno, yo extrañaba, extrañaba, a mí me gustó cantar, sacarme el gusto de grabar muchos discos, todo, pero después es como que me, es como quería, me atraía el arte del neón. Claro. Tan es así que, tan es así que, bueno, estoy de lleno con eso, este, exponemos obras de arte con neón, con mi hermano Sergio Santos, que es un gran artista del neón, exponemos en el museo el mamba. Un saludo grande para tu hermano, Héctor, un saludo, un saludo grande para tu hermano, vos sabés que yo, bueno, muchas gracias. La aprecio mucho a él, igual que a vos. Dale. Ya lo sé, ya lo sé. Así que, y, bueno, y un poco fuiste por ese lado, pero, mirá, lo lindo es que nos diste tu talento, tu música, tu humor, tus canciones, y que estás acá con nosotros, y esto, te digo que no te librás de este grupo de Tiempos de Mel, ¿eh? No, no, esto recién empieza, Héctor, vos pensaste que esto era fácil. Por eso mismo, por eso mismo, Nora, mirá, cuando yo decidí dejar la carrera, es que decidí un día, dije, no voy más a ningún lado, porque si voy a cualquier programa, y me llamaban de un montón de programas, y hasta ahora, a veces me siguen llamando, y yo digo, si yo aparezco en un programa, la gente lo que va a pensar, es que, dije que me iba, y que quiero estar, porque a mí me decían, venite, y aunque sea saludar, le digo, no, porque una chica que está mirando la televisión, y me ve a mí ahí, dice, ¿cómo? Este se retiró, y ahora está en televisión, ¿entendés? Héctor, nosotros tenemos... Yo quería dejar, y que me conocieran, la verdad, te lo digo muy humildemente, ¿no? Que me conocieran un poco menos, estar un poco más tranquilo, porque ya te digo, lo mío fue, eso es para un caso de psicólogo, ¿no? Claro, es muy fuerte cuando uno no está preparado, de repente mucha información, igualmente, claro, que te digan, por ejemplo, quiero ser como vos, qué divino, que fue mucho. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo creo que... Obvio se entiende. Pero bueno, nada, es también... No, aparte yo creo que uno... Es lindo vivirlo. Yo creo que uno, tiene que hacer lo que tiene ganas, y aparte nosotros no somos unos chicos, somos gente grande ya, que de pronto, nos prestamos a una casa, a una cámara, a un micrófono, para que la gente nos vea, que nos llame y todo. Y yo creo que, Héctor, así como nos ves y todo, yo te lo digo, es un poco tímido. Claro, sí, sí. Bueno, pero ya tenés otra estructura, ya tenés otra formación, ya hiciste toda tu carrera con el León también, y la seguís haciendo, así que podés dividir, que no pasa nada. Te digo algo que dice el comandante Aurelio, todos nos queríamos parecer a Héctor Santos, dice. Mirá, mirá vos. Héctor, te queremos, además queremos que estés en el muro, se te quiere. Bueno, nada, abrazarte con todo nuestro corazón, gracias por la música, gracias por este ratito, sé que estabas medio resfriado, y no sé qué, pero queríamos que estés con nosotros, esto es un grupo de amigos, la verdad que así se siente, ¿no? Te quería decirle que lo hice reportarse por mis amigos, porque yo fíjate que desde hace, no sé, 30, 35 años no aparecí más en ningún lado, no quise aparecer más. Y bueno, le quiero mandar un saludo muy, muy grande a toda la gente que escribió, que me agradece, y un saludo muy grande a ustedes, por el éxito del programa, y bueno, nuevamente a vos, Nora, te felicito por toda tu trayectoria, y lo felicito a mis amigos también, por toda su trayectoria también. Bueno, con un aplauso lo despedimos, Héctor Santos, te queremos, te queremos, te queremos, exclusivo, de Tiempos de MED, Héctor Santos. Y chau, Nora. Chau, un beso, gracias, gracias. Chau, chau.